Me van a permitir que comente un asunto de rabiosa actualidad y es que el grupo que me ha precedido, el grupo de la ultraderecha, ha hablado de dar confianza, de cambio y ha dicho una frase que es llamativa, cuanto menos. Devuelva el dinero al bolsillo de los trabajadores. Desde Adelante Andalucía le decimos eso al Grupo Vox, devuelvan el dinero, devuelvan el dinero. Porque el grupo que habla, el partido que habla todo el día de las paguitas, resulta que tiene a su candidato en las últimas elecciones acusado de presunto fraude en subvenciones. La paguita, señores de Vox, la paguita.